La Lechuza La Lechuza Hacer, hacer Todos calladitos Como la Lechuza Hacer, hacer La Lechuza La Lechuza Hacer, hacer Todos calladitos Como la Lechuza Hacer, hacer La Lechuza La Lechuza Hacer, hacer Todos calladitos Como la Lechuza Hacer, hacer La Lechuza La Lechuza La Lechuza Hacer, hacer Hacer Todos calladitos Como la Lechuza Hacer, hacer Hacer, hacer La Lechuza La Lechuza La Lechuza Hacer, hacer Hacer Todos calladitos Como la Lechuza Hacer, hacer 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 No le quiso dar, se puso a llorar Cantaba la rana, debajo del agua Pasó un caballero, con capa y sombrero Pasó una señora, con traje de cola Pasó un marinero, vendiendo romero Le pidió un ramito, no le quiso dar Se puso a llorar Cantaba la rana, debajo del agua Pasó un caballero, con capa y sombrero Pasó una señora, con traje de cola Pasó un marinero, vendiendo romero Le pidió un ramito, no le quiso dar Cu, 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 se puso a llorar Mi carita redondita Tiene ojos y nariz Y también una boquita Para cantar y reír Con mis ojos veo todo Con mi nariz aguachis Con mi boca como y como Ricos copos de maíz Mi carita redondita Mi carita redondita Tiene ojos y nariz Y también una boquita Para cantar y reír Para cantar y reír Con mis ojos veo todo Con mi nariz aguachis Con mi boca como y como Ricos copos de maíz Mi carita redondita Mi carita redondita Tiene ojos y nariz Y también una boquita Y también una boquita Para cantar y reír Con mis ojos veo todo Con mi nariz aguachis Con mi boca como y como Ricos copos de maíz Con mi nariz aguachis Con mis ojos veo todo Y también una boquita Con mi voz te cantaré Con mis manos te alabaré Con mis pies siempre hacia ti caminaré Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré Con tu luz hoy brillaré Tu palabra siempre voy a obedecer Mi Jesús, tu amigo quiero ser Amigos, Dios es tan bueno con nosotros Podemos agradecerle en todo lo que hacemos Para ser amigos de Jesús solo tenemos que orar Él siempre va a estar allí para ti Con mi voz te cantaré Con mis manos te alabaré Con mis pies siempre hacia ti caminaré Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré Con tu luz hoy brillaré Tu palabra siempre voy a obedecer Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con mi voz te cantaré Con mis manos te alabaré Con mis pies siempre hacia ti caminaré Mi Jesús Con tu amor me cubriré Con tu luz hoy brillaré Te daré tu palabra siempre voy a obedecer Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré Con mi voz te cantaré Con tu luz hoy brillaré Con mis manos te alabaré Con mis pies siempre hacia ti caminaré Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré, con tu luz hoy brillaré, tu palabra siempre voy a obedecer, mi Jesús tu amigo quiero ser. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás, en el cielo y en el mar, Dios te creó para brillar. Estrellita del Creador, brilla con su luz de amor. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Con la luz de nuestro Dios, brilla sobre la creación. Cuando ya se oculta el sol, aparece tu esplendor. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. En el cielo y en el mar, Dios te creó para brillar. Estrellita del Creador, brilla con su luz de amor. Brilla con su luz de amor. Brilla con su luz de amor. Estrellita de factores. En el cielo y en el mar, Dios te creó para brillar. Y en el cielo y en el mar. Gracias por ver el video.